El Señor Maestro, ya estamos listos para irnos al Segundo Social para todos los que nos han llegado, ¡vamos! 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 ¡Feliz Navidad a todas las familias que nos están escuchando! Hoy en este día unimos de corazón para todos ustedes, pero con un corazón que queremos llegar a cada uno de sus hogares donde la dicha, la felicidad, el amor siempre perdure en cada uno de ustedes. Losavos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.